Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Odyssey. Yo soy Chequio, por tanto, que el que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Tenemos el atuendo del científico loco, a mi parecer, uno de los mejores del juego, sin ningún tipo de duda. Con él, de hecho, vencimos al jefe del anterior capítulo, así que si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis a verlo, porque fue un combate bastante bueno. Nos enfrentamos al último broda al que nos faltaba, el gordito. Y ahora pues vamos a continuar, porque tras vencer al jefe, ya sabéis que en el reino aparecen cosas nuevas, así que tenemos que fijarnos en todo. Allá vamos, tenemos 14 energilunas, y por lo que he visto en la lista, vamos a ver cuántas tiene este reino, creo que es bastante largo, eh, 54. Ya sabéis que de estas 54 hay algunas que no podremos conseguir hasta que nos pasemos el juego, pero bueno, de esas 54 yo creo que por lo menos 40 tenemos que conseguir. Y tenemos 14, así que hay mucho trabajo, allá vamos, a ver qué tenemos. ¡Oh, y esto! ¡Nuevos enemigos, los tanques! ¿Qué me disparan, tío? ¿Puedo transformarme? ¡Sí, soy un tanque! ¡Y puedo disparar! A ver, a tu casa, toma ya, madre mía. ¿Puedo disparar a todo? A ver, al robocito, toma, qué puntería, eh, qué puntería. Tendré que hacer algo, ah, vale, voy a destruir esto. Madre mía, vale, con el cañoncete que tenemos en nuestro tanque, podemos destruir las piedras que nos encontremos por el camino. Y aparte, también golpear los bloques, que no nos pillen a una distancia a la que lleguemos con Mario. Lo tendremos que hacer con el tanque, por ejemplo, esto de aquí. ¿Lo veis? Lo que no voy a poder va a ser pillar las energías, bueno, más bien las monedas púrpuras. ¡También puedo! ¡Hala! Pues mira, si no tengo que ir en forma de Mario. Todo esto fuera. ¿No esconde nada? ¡Qué raro! Pero no, no esconde nada. Me mola mucho el cañoncete, eh. Venga, avanzamos. No, pero yo voy en forma de cañón. No me lo voy a dejar aquí, por supuesto. ¡Ah, no puedo saltar! ¡Lo han hecho a posta, familia, para que no pueda pasar con el tanque! ¡Ah, qué rabia! Pues nada. ¡Ah, ya vamos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Y tú? Tirar de la palanca proporciona semilla. Pillamos la semilla y esto lo tengo que llevar a algún sitio para plantarlo. ¿Aquí? ¿Cómo lo planto? Tendré que lanzarlo. ¡Ahí está! ¡Vale! Y creamos una especie de liana. Ahí he visto moneditas. ¡Oh, muy buena, chequio! 53. Y ahora cuando estemos en lo alto veré si me estoy dejando algo alrededor que... A estos de Nintendo les gusta mucho esconder cositas. Y a mí también me gusta que las escondan. Porque así cuando las encontramos, pues nos sentimos mucho mejor, ¿no? Venga, extendemos. Parece que no hay nada más. Espero. Y tenemos ya más de la mitad de las monedas púrpura. Hemos encontrado un montón, eh. Para solo haber echado un vistazo. Todo esto también lo pillamos. Hay un robot destrozado ahí. ¿Qué le ha pasado, colega? Punto de recarga abarrotado. Sobrecarga en la red de paciencia. Vale, se le ha acabado la paciencia. Ha saturado. Y aquí. Más bloques. Vale, por ahí puedo subir. Y es un cohete. Pues venga, vamos a la fase secreta del cohete. ¡Allá vamos! ¡Nos vamos a nuestro planeta! A ver si no es complicada. En el último cohete en el que nos subimos. Que de hecho solo hemos hecho un cohete hasta este momento. ¡Uy, hay un montón de niebla! Me quitaron a Capi. Espero que no me quiten a Capi en este, por favor. Tengo que recoger cinco trozos. Y al parecer sí puedo usar a Capi. Pero hay un montón de niebla. Así que nos podemos caer con facilidad, eh. Tenemos que fijarnos que haya realmente bloques. Ya tenemos dos de cinco. Nos faltan tres lunas. ¡Guau! Además es muy densa la niebla, eh. Todo esto fuera. Y al ser un nivel secreto seguramente haya más de una Energiluna. Seguramente encontremos dos. Voy a transformarme en el Goomba porque así puedo volar. ¡Ey! Ah, vale, no, digo algo brillante. No, es que simplemente es un respawn de Goomba. Por aquí no parece haber nada. Estoy vigilando la zona. No veo nada. Voy a descender un poquito y así... ¡Oh, sí, sí, familia! Sí hay, eh. Sí hay. Aquí hemos encontrado ya para empezar la oculta. ¡Sal de aquí! Las nueces estas me dan siempre Energilunas. O al menos hasta el momento, eh. ¡Semilla oculta en la niebla! Y tendré un Goomba para salir de aquí. Perfecto. No hay nada más, ¿verdad? A ver, debajo de la plataforma. ¡Uola! ¿Y esto? Vale, ahí va... ¿Cómo? Aquí tenemos una. ¿Dónde la han puesto, eh, familia? ¿Dónde la han puesto? Moneditas para mí. Y ahora voy a extender porque si no vamos a caer al vacío y no queremos caernos, eh. Venga, subimos por aquí mismo. Que a Algumba le cuesta volar, eh. Le cuesta un poquito volar. Y no vaya a ser que no subamos y nos quedemos atascados. Nos hace falta encontrar la última luna. Cuidadito, Chequio. Cuidadito, no la liemos. Y tendré que ir a esta parte de aquí que es donde todavía no he ido. Vale. Y ahora, desde aquí, seguimos el rastro de monedas. ¡Perfecto! Ahí tenemos las cinco. Y nuestra Energiluna está donde el cohete. Hemos conseguido las dos Energilunas de este nivel. No creo que haya tres, espero. Pero más monedas. ¿Esto dónde me lleva? Vale. Esto me lo marcaban. Me lo han puesto para que supiese que puedo bajar por debajo. O sea, que puedo ir en forma de Goomba. Y que no nos dejásemos la última luna. Pero bueno, como ya lo hemos hecho antes de encontrar el rastro de monedas, pues perfecto. Nos vamos de aquí con dos Energilunas. Y continuamos. Me encanta este juego. Si es que hay que pensar un montón, eh. Y fijarnos en todo. En todos los detalles. Oh, por ejemplo. ¿Veis al fondo esa Goomba? La Goomba chica. Tenemos que formar la Torre Goomba para que nos dé... Otra Energiluna. Voy a hacerme grande. Allá vamos. Venid aquí. A ver con cuántos llego. Todavía hace falta altura, eh. A lo mejor con estos dos ya llegamos. Perfecto. Y perfecto. Vamos, dime que llego, por favor. ¡Hola! ¡Hola! No. Me hace falta otro Goomba. Vale, pues venga. Voy a pillar a estos tres. Y el tema... A ver cómo me subo con estos tres. Es más fácil que lo hagamos al revés. Yo creo que si lo hago así... A ver... ¡Torre de Goomba gigante! ¡Sí! ¡Hola! Soy muy alto. Le hemos gustado, eh. Le gusta la altura a la Goomba chica. Y ahora pillamos nuestra Energiluna. Y eliminamos a todos los Goombas. Siento acabar con tu amor, pero me dan muchas monedas. Romance forestal. Así se llamaba esta Energiluna. Vamos a ver que no nos estamos dejando nada. Y sí, una ruta oculta. Forma de pelota. No, no puedo entrar en forma de pelota. Agachado. Vale, agachadito. Y pillamos más moneditas. ¡Qué buena! 57. No hay nada más, ¿no? Vamos a salir... Mirad, por favor. Mirad a Mario. ¡Qué bueno, tío! ¿Qué pasará? A ver. Ahora imagino que tendremos que avanzar por aquí. Vale. Hay más cañoncetes. Y tengo que destruir todo esto. De hecho, me marcan que tengo que subir hasta ahí. Pero voy a ver qué le pasaba al robot que estaba destruido. No vaya a ser que esta parte me la deje sin hacer. Y no queremos eso, ¿verdad? Así que vamos a ver qué teníamos que hacer por aquí. Vale. ¿Qué le pasa a este colega? ¿Está roto o qué? Es que están fuera de control los robots. Esto brilla muchísimo. Energiluna para nosotros, ¿vale? Genial. Recarga forestal. Y ya está. No tengo que hacer nada más. No me puedo transformar en ningún robot. No, son todos iguales. Pero, pobrecillo, ¿no? ¿Cómo ha acabado este? Es que ni se mueve. A ver. Desde aquí tenemos bonitas vistas. No veo que escondan nada raro que antes. No estuviese. No hay Lakitu. Que estaría bien que hubiesen puesto un Lakitu. No me extrañaría tampoco. Porque en las zonas de agua normalmente suele aparecer un Lakitu con el que tenemos que pescar. Pero bueno. Por ahora vamos a avanzar. Ahí arriba a lo mejor me he dejado algo. No lo sé. Ya lo veremos. Como lo vamos a conseguir todo da un poco de igual. Ya volveremos. Hay alguna energía luna más. Y vamos a esta fase de los cañoncetes. Los tanques. Y parece... Madre mía. Una batalla campal, ¿eh? A ver. Ahí lo tenemos. ¡Sí! Destruido. ¿Tú también quieres? Pues toma. En la cara. Y ahora todo esto lo tendremos que destruir para poder avanzar. Pues venga. De hecho así ya puedo subir. Continuar un par de bolitas. A ver. Aunque esta fase no sé. Es extraña. Yo creo que lo voy a destruir. ¡Míralo! Digo, a ver si esconde algo. Y efectivamente. No sé si habrá algo más. Voy a tirar un par de bolazos. Para comprobar que no haya nada más oculto. Y no. No hay nada más. Esas tres moneditas las puedo pillar cuando suba. Y creo que al tanque me lo puedo cargar con un salto bomba. Porque veis que sale la figurita... Bueno, el dibujito del salto bomba en su cabeza. Voy a comprobarlo por si alguna vez me hace falta. Ahí lo tenemos. Sí, podemos destruirlo. Así que no es necesario que estemos transformados en tanque para poder destruir a los tanques. Por aquí abajo es la zona del principio. Pero por esa de ahí todavía no hemos ido. Tenemos monedas púrpura. Vamos a extender... ¡Oh! Que han reaparecido. Es un respawn. Vale, pues mucho cuidado. ¡Vaya golpe en la cabeza! No pasa nada. Avanzamos y a ver cómo llegamos. De acuerdo. Ya lo tengo. Salto bomba. Ten mi quita. Mmm... ¿Me va a molestar eso? ¿En serio? Da igual. Desde aquí creo que ya voy igual. Muy bien. Muy bien. Energiluna para nosotros tras el muro. Y ya tenemos 19 en este reino. Buena. Pillamos las monedas púrpura. Y no veo ninguna más por aquí. Así que avanzamos. Tenemos bastantes ya, ¿eh? Checkpoint. Mmm... Muchas flores. Muchas flores. ¡Ah, vale! ¡Me dan turbo! ¡Me dan turbo! Así que tengo que pillar una y subir por la rampa. Pero antes vamos a observar todo esto, ¿eh? Vamos a observar todo esto. Ahí creo que hay algo oculto en esas piedras. Tendré que destruirlo para entrar en alguna parte. O hacer algo al respecto. Y por aquí tenemos que subir en forma con la flor. Llegar hasta la cima y... Vaya, por la derecha. ¿Veis un hueco? Esto lo puedo acercar. Sí, con ahí. Ahí tenemos un hueco, ¿eh? Así que ahí se esconde algo. Tenemos que subir en forma con el cohete hasta ahí. Y después llegar hasta donde nos marcan con la mano. Vale, tenemos checkpoint. Pues venga. Vamos a ir primero por el hueco, ¿eh? Algo tiene que haber ahí. Cuidadito. ¡Hola, madre mía! Aquí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Fase secreta. Perfecto. Vale. ¡Oh, tanque! Aquí no me puede golpear. Vale. Y aquí tenemos alguna... Madre mía, ¿todo esto? Vale, al parecer tenemos que disparar a las piedras que teníamos allí al fondo, ¿eh? Pues venga, nos transformamos en el cañón CT. Y apuntamos... Hasta esa piedra. Buena. Ahí tenemos la energía y luna. Pero ahora a ver cómo llegamos. Ah, vale. ¿Me la dan? Y entonces, este bloque P que tenemos a la espalda... Es para conseguir otra. Ángulo muerto en el ascensor. Este bloque P seguramente entonces sea para conseguir otra, ¿no? Podré destruirlo con el cañón CT y ya está. O sea, con el tanque. Vale, sí, va a ser eso, ¿eh? Tendré que disparar. ¡Ven aquí, tanquecito! Y lo rompemos. ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, vale! Que es un ascensor. Bueno, yo me voy a ir a la transformación, ¿eh? Como vengan enemigos, me los paro. ¡Toma ya, enemigos! Pues tomad, si soy un tanque, ¿qué queréis? ¿Queréis más? Tengo balas infinitas. Siguiente fase. Esto va por fases. Encima lo puedo activar en tanque. Como mola, ¿eh? Muy bien. Ahora son hermanos de fuego. Pues toma en la cara. Vaya puntería. Vale. ¿No me lo he cargado? Sí le hemos dado, ¿no? Vale. Ahora sí. Buen esquive. Buen esquive. Un poquito más. A la izquierda. ¡Mmm! Casi le doy en el aire. Le hemos dado a la plataforma, pero no a él. Ahora sí le hemos impactado. Y voy a pillar esas moneditas. Pon el tanque. A la espalda tengo algo. No, parece que no. Pues venga. Avanzamos a la siguiente fase. Nuevos enemigos. Vale. Tres tanques. No, más de tres. Bastantes más. Esto es una batalla campal. ¡No! Pero no te salgas, Mario. Vale. Otro menos. Venga. A tu casa. Muy buena, Chequio. Me quedan tres, ¿eh? Vamos avanzando poco a poco. Ah, puedo destruir también sus bolazos con otro cañonazo mío. ¿Veis? Mira, su tiro lo puedo destruir. Pues perfecto. Avanzamos. ¡Alguien quiere más! No, ya tenemos la Energiluna. Anda, podía disparar muy rápido. Fijaros. Puedo disparar súper rápido, pero es como que me tengo que cargar. Vale. Pillamos la Energiluna. Y ascensor asediado. Pues nos vamos de aquí con dos más. Muy bien. Muy, muy bien. A ver, ¿qué más cositas tenemos que hacer? Ahora imagino que ir por aquí. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que casi me caigo. Pillamos el checkpoint. ¿Me va a hacer falta la planta, tío? No me digas que me hace falta la planta. No, no me hace falta. Tanquecitos. Venga, fuera. Pero lo necesitaré seguramente, así que me voy a transformar. Y a ver qué tengo por aquí. Voy a ver todo. Porque ya sabemos que se esconden muchas cosas. Hay algo aquí. Un corazón. Con corona. Pero ya tenemos seis puntos de energía. Y estas bolas. ¿Qué es esto, tío? Vale, seguramente tengamos que disparar al centro, puede ser, o a las caras de Bowser. No lo sé, pero son como bombas. Vale, hay algo aquí. No, tampoco. Creo que me servía para cubrirme. Y me lo he roto yo mismo. No pasa nada. Apuntamos bien para que no me golpen. Voy a intentar darle las caras de Bowser. Creo que es lo que tenemos que hacer, sí. Vale, parece que van teledirigidas, tío. Buena. Y ahí tenemos la última. Y ahora, al centro. Vale, perfecto. Buena destrucción. Ahí tenemos la Energiluna. Y parece que no me dejo nada, así que nos vamos con ella. Muy buena. Qué atuendo, tío. Es que es maravilloso. Siempre que le veo el pelo, tío, estamos en forma super saiyan de científico loco. ¿Y cuántas tenemos ya? Veintipico, eh. Vale. Defensor del jardín secreto. Hasta ahí tenemos que llegar. Y no puedo ir en forma tanque. Tenemos veintidós. Parece que por aquí se entra al jardín secreto. ¿Vamos? Hombre, Capi, eso no se pregunta. Por supuesto que vamos. Al jardín secreto. Hola, tío. Qué pasada. Allá vamos. Vamos a ver cómo es el jardín secreto. Dios, vale. ¿Y esto? Esto es la nave ovni que vimos. A ver qué es lo que tenemos que hacer, eh. Tendré que subirme. Ahí puedo dejar a Capi, eh. Parece. ¿Y esto? ¿Qué pasa si lo golpeo? Vale. He hecho un cortocircuito. Y ahora tendré que ascender seguramente. No, parece que no. Le sigo dando. Ahí lo tenemos, vale. Vale, vale, vale. Le hemos hecho un cortocircuito brutal. Y ya está. Flores, flores, flores. Aspirar todas las flores. Quiere aspirar todas las flores. De acuerdo. Ya sabemos lo que tenemos que hacerle. Y ahora viene el combate. Como veis, se ha cambiado. Así que ahora tenemos que darle en la parte de arriba. ¡Uy, la! Qué armadura se ha puesto. Madre mía. Vale, tenemos que golpear estas dos partes. Una menos. Vale, son tres, eh. Y me apunta de mientras. Otra menos. Y otra menos. Y ahora hacerle lo del principio. ¡Cortocircuito! ¡Sí, señor! Muy bien. Vale, me ataca. Vaya rayo, láser. Ahí lo tenemos. ¡Oh, no me ha llegado! Vale. El saltito no llega, eh. Tenemos que esquivarlo así porque hay ese bloque. Por alguna razón. ¿Si lo hago así? Vale, así sí llegamos. Nos viene bien saberlo. A ver. No, tenemos que destruirlo estando justo debajo. ¡Oh! Casi. No hemos llegado, eh. Que me apunta, que me apunta. ¿Se puede destruir a sí mismo? No. Es que me dispara con el... El rayo, láser, que tiene abajo. Vale. Uno menos. Dos menos. Y vamos a por el último. ¡Perfecto! ¡Cortocircuito! Esto duele, eh. Me queda el último golpe. Último golpe. Esquive. Ahora sí nos colocamos en esta parte. ¡Oh! ¡No hemos llegado! ¡Vale! Buen esquive. Pues lo esquivo así y ya está. Uy, eso es muy alto, ¿no? ¿Vale? ¿Algo más? ¿No? Venga. Muy bien, muy bien. ¡Destrucción! ¡Madre mía! ¡Qué paliza le hemos dado! ¡Qué paliza le hemos dado! ¡Triple Energiluna! ¡Para nosotros! ¡Ahí la tenemos! Muy buena. Buen trabajo, familia. Muy buen trabajo. Y bueno, familia. Después de ese apasionante combate, dejaremos este vídeo por aquí y aún quedan muchas Energilunas que conseguir en este reino arbolado. Sinceramente, es uno de mis reinos preferidos, eh. Es muy bonito y aún quedan muchas cosas por ver, así que a ver con qué más nos sorprende. Tenemos 24 Energilunas y por lo menos nos quedan entre 10 y 15 yo calculo, así que ya veremos a ver cuántas quedan realmente porque no lo podemos saber. Es cierto que habrá Energilunas que en la lista no podemos conseguir hasta el final del juego, pero hay muchas otras que sí que nos va a dejar. Continuaremos en el siguiente capítulo. Cuento con vosotros, como siempre. Dejad un buen me gusta para apoyar Super Mario Odyssey y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!